y nosotros ya estamos de vuelta con la salud de nuestros pies sabemos que es muy importante por eso nos hemos vuelto a desplazar hasta nuestro centro de confianza podología avanzada me encuentro con anna ver el muy buenas buenas en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante también tenemos que tener cuidado con las lesiones y vamos también a tratar un poquito esa prevención si puede ser posible antes de llegar a la propia lesión cuéntanos bueno empezamos con la prevención porque al final estamos calzados todo el día y estamos sobre los pies todo el día y claro eso si no llevamos un buen calzado nos va a provocar lesiones y si excedemos o tenemos pequeñas patologías en el pie en esa pisada pues nos va a ir produciendo poco a poco unas sobrecargas que al final nos lesionarán y nos causarán un problema para el día a día si tenemos patologías también tenemos que tener en cuenta que tenemos que conocerlas para evitar estas lesiones claro lo primero sabes conocer un poquito tu pisada y saber qué es lo que te va bien qué es lo que no pues no todo el mundo va a necesitar plantillas para evitar esas lesiones pero si tienes una piel muy delicada por ejemplo pues hombre todos conocemos las ampollas típicas del verano entonces pues antes ir haciendo una preparación ponernos unos polvitos de talco por ejemplo para proteger un poquito esa piel o si tenemos unos dedos que están engarrados y nos rozan los calzados o nos hacen callitos pues saber que necesitamos un calzado más amplio para evitar esas presiones y sobre todo en edades avanzadas pues no se van a provocar muy habitualmente entonces la piel de la gente mayor se deteriora con más facilidad tiene peor riego y esos callitos hay que prevenirlos y luego ya pues entramos en las lesiones de deporte o del trabajo y ahí hay que saber qué es lo que está ocurriendo con el calzado que llevas o con tu pie que nos está provocando esa lesión para por ejemplo en el caso de los deportes para cada tipo de deporte necesitamos un calzado adaptado y adecuado a esa práctica por supuesto no es lo mismo ir a hacer deporte al aire libre que estar en una sala en una sala cerrada y entonces el suelo va a ser diferente y la atracción de la zapatilla debe ser diferente no es lo mismo hacer fútbol en un campo de hierba que en un campo de artificial que en un cemento y por lo tanto cada deportiva tiene sus características esenciales para eso y luego hay ya deportivas que ya nos matizan mucho el qué tipo de sujeción nos lleva más para pronador supinador neutro tal pero bueno meternos ahí sin tener un conocimiento de un diagnóstico de un profesional podológico al final nos puede llevar a error y es mejor preguntar primero qué es lo que me va bien a tu podólogo de confianza y decir y él te va a decir mira pues olvídate de pronado supinador neutro vete a neutro o vete a algo que ayude un poquito a sujetar esa producción que tienes entre la rodilla el pie pero bueno ya sabemos que no ya lo hablamos el otro día con tu compañero que nadie es pronador o supinador puro entonces bueno las deportivas hay que saberla seleccionar también pero básicamente es que cada terreno y cada deporte tiene su deportiva entonces bueno preguntar a los profesionales también de las tiendas también que voy a hacer esto pues esto te va mejor esto eso te va a decir tenemos siempre a mano ahora mismo si necesito y un tipo de deportiva tengo a mano por ejemplo aquí en aranda cualquier sitio que pueda encontrar precisamente la zapatilla que yo necesite si yo creo que sí que tenemos grandes profesionales en aranda con unas buenas tiendas que te pueden orientar incluso yo sé que en algunas si ves que no encuentran la que necesitas te pueden te orientan tal y dicen pues mira pues vamos a pedir esta que yo sé que va muy bien y tal si yo yo creo que en nuestras tiendas desde luego hay que hay que seguir generando gasto en nuestras tiendas de aranda pero por aparte porque confío en ellos muchísimo yo a mí me vienen deportistas de todo tipo y realmente si vienen bien orientados siempre que vienen orientados por algún buen compañero de alguna de nuestras deportivas de tiendas deportivas tienen bien bastante bien orientados entonces bueno hay veces que les matizas pequeñas cosas pero si tenemos buenos profesionales en aranda en nuestras tiendas la verdad en el caso también ya cuando vemos que vamos a tener una lesión o forza no tenemos que forzar el pie tenemos ya que asistir a ayuda si hombre en el momento que ya nos empieza a llamar la atención que tenemos un dolor continuado y que ha pasado los tres cuatro días primeros no mejora desde luego que nos conviene preguntar y ver qué está pasando porque toda lesión que se va dejando en el tiempo lo único que va a hacer es empeorar lo que no mejora empeora y bueno me encuentro con casos que vienen de meses e incluso años que me duele todo esto todos los días y si no puede ser entonces claro luego son lesiones que son crónicas que han cronificado y revertirlas es mucho más complicado tenemos tenemos un medios para para conseguir revertir una lesión de años pero pero siempre va a ser más complicado y siempre va a ser un mucho más árbol el trabajo de recuperación de esa lesión pero pero si a intentar no dejarla en el tiempo y acudir cuanto antes a tener un buen diagnóstico y saber qué está pasando en esa prevención hablamos también mucho de deportistas al final pensamos que la gente que fuerce más o utilice más los pies por así decirlo es quien necesita la prevención pero a día a día tiene que ser cualquier persona incluso los más pequeños también en parques o sí bueno él la prevención realmente es para todo el mundo todo el mundo es susceptible de tener una lesión cuántas mujeres me encuentro que no trabajan de pie pero me encuentro con metatarsalgias con un dolor en el segundo metatarsiano o gente que me viene con con fastitis plantar o con talalgias y no están trabajando de pie de continuo pero han hecho una caminata con un calzado inadecuado o ahora ahora en verano hay mucha chancla y esto nos provoca lesión entonces bueno prevenir nos viene bien a todos desde luego tener cuidado pero desde luego que la gente que trabaja de pie muchas horas y la gente que hace mucho deporte es mucho más susceptible a lesionarse por supuesto es el desgaste y la solicitud al mecanismo del pie es mayor ya que estamos contigo danos algunos tips está de moda de por ejemplo a la hora de salir a hacer una caminata como decías por ejemplo a calentar un poco el tobillo los pies bien lo primero que hay que pensar es que tienes que llevar una deportiva o una bota que tengas algo de confianza en ella ya no te pongas a hacer una caminata que no suelas hacer nunca de 20 kilómetros o una ruta del cares y no me voy con una deportiva de estreno no eso es un grave error porque esa deportiva no sabes cómo te va a ir entonces siempre llevar algo que ya hayas usado en cámara en pequeñas caminatas previas o días previos y luego pues si vamos a hacer una ruta de senderismo vamos a ver un poquito el tiempo que va a hacer para que el pie no se recueza por ejemplo sí sí muy bien una bota que llevas en invierno para hacer montaña pero pero es que en verano se nos va a cocer el pie entonces hay que llevar algo una deportiva que sea más fresca que transpire más y luego antes de empezar pues pues hombre no calentar pero no empezar con una carrera o una si vas a empezar con una subida larga o una bajada larga pues no pasa nada por pararte unos minutos esperar un segundo y luego ya seguir cuando tenemos un calzado que no sabemos cómo nos va a actuar pues nos va a provocar lesiones muy diferentes y también ojo con el desgaste no te puedes llevar unas deportivas que ya están reventadas no es que para andar por aquí que igual hay barro pues me llevo las más viejas pues igual las más viejas están cedidas por todos lados y te han hecho ampollas no ampollas pero pero igual te han está cedido la deportiva por algún sitio vigilar de vez en cuando tus deportivas ver los desgastes de la suela dale la vuelta de una vez a la deportiva le das la vuelta vemos cómo están desgastadas o ver un poco el perfil por por detrás y ver si está cedido para un lado pero cedida por el otro pues si nunca las observas y sólo te las pones pues cuando te quieras dar cuenta igual es a esa pisada que tienes incorrecta ido cediendo 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 y favorece precisamente esa pisada más aún a que vaya peor entonces bueno de vez en cuando vigilar ya que estamos cerquita de esta semana del sonorama de veras también hay mucha gente que machacamos los pies durante todo el día todo el día las temperaturas mucho tipo de pie bailar qué recomendaciones les damos a nuestros vecinos deportiva deportiva al final hacemos kilómetros a partir de hacer 10.000 pasos ya estamos hablando de que le hemos dado mucho trote al pie entonces bueno pues lo mejor que podemos llevar una deportiva vale porque al final son muchas horas de pie el pie del ser humano no se haya adaptado no le ha dado tiempo a adaptarse a la nueva situación de suelo duro continuo nosotros éramos neandertales que andamos por el monte la selva y de repente nos encontramos todo el día en un suelo duro y pam 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 y eso de repetición tras la repetición nos va haciendo que aunque tú tengas una pisada buena si te has pasado de horas y no te has hidratado bien no tal hay veces que es la lesión es porque sí porque es que te has pasado entonces bueno en la deportiva al final lleva un poco de amortiguación nos va a prevenir esas lesiones sobre todo en la parte de abajo del pie que son las típicas talalgias lo que hablábamos antes de las facitis los polones tal o del antepie que nos que nos va a llevar a una lesión grave y además que luego son duras de duras de curar porque estamos todo el día sobre él sobre el pie entonces procurar eso lo mismo calzados que ya conozcas que te hayas dado trote con él calzado cómodo en ver por la mañana por ejemplo si te vas a dar una vuelta pues si puedes llevar algo tipo una de espartito que lleve loneta y tal que hace más calor pero luego cámbiate también no no te tires todo el día varios días solo con un calzado que eso ya nos pasará con algún joven que venga porque la mochila no cabe más pero pero hombre si vives aquí en aranda cámbiate no utilices todos los días lo mismo una botita por la noche un botín un botín sencillo o un zapato cómodo pero pero eso por el día intentar que no el calor no nos abrase y que sea algo que conoces y que sabes que puedes usar varias horas dejar descansar a nuestros pies también también voy a sus colaboradores con atletismo aranda y todo esto daño el deporte también muy importante los pies y por ejemplo en el caso del atletismo son los que más van a sufrir qué recomendaciones también estás a todos estos deportes bueno pues a mis niños del deporte del atletismo que es que les adoro porque son majísimos y para mí el atletismo es un es un deporte que siempre me ha gustado pues siempre lo mismo ya que estás viendo a tu chico o el propio entrenador a veces es el que nos lo manda vale que hay algo que falla que no va bien pues hombre revisar vamos a revisar vamos a ver si hay algo de base que no nos te esté funcionando para prevenir lesión se sorprende muchos niños cuando les digo que casi todos los deportistas de élite llevan plantillas casi todos porque pequeñas diotrias del pie pequeñas angulaciones un poco incorrectas nos lesionan entonces no es lo mismo una persona que está haciendo algo un requerimiento al pie muy muy simple del día a día que a una persona que de repente se mete 5000 metros en tantos minutos y todos los días entrena o días y día no al final al cabo de la semana acumulamos 50 kilómetros o 30 kilómetros en el pie y eso nos lesiona es muy típico ver lesiones de tendón de aquiles lesiones de la fascia lo mismo o de tendones al final el tendón en el pie de lo mismo pegas el impulso saltas tal y ese tendón pega tirón entonces ya es algo que nos nos va a llevar a lesión y bueno por prevenir y luego enseguida en cuanto algo no mejora y venir a consulta y ahí pues oye pues hacemos lo que haga falta si hace falta electrólisis electrólisis plasma plasma lo que haga falta en ese tendón o en esa lesión y no tener miedo a tener que usar plantillas o tener que tener un no pasa nada no pues igual que llevamos gafas efectivamente ya está o los niños se ponen aparato para ver los dientes estén bien por las plantillas son preventivas en algunos casos y en otros casos son plantillas que nos van a ayudar a lo largo del día a día que ya está pues como nos ponemos las gafas efectivamente voy a aprovechar también a que todos los telespectadores que nos están viendo que aprovechen a dejar sus dudas en comentarios en redes sociales donde quieran de sus pies y si no tienen redes sociales que se acerquen hasta aquí en nuestro centro de hipodología avanzada a que nos va a atender pues encantada muchas gracias